Recordando que tenemos una moratoria hasta el 31 de diciembre del 2020, muchísimos de los panameños no van a poder pagar sus cuentas a tiempo. Entonces lo que buscamos no es que no tengamos historial, sí, pero que sea actualizado por esa gente permanentemente y esa actualización no debe demorar ni 30, ni 60, ni 90 días, debe demorar 3 a 5 días. Y lo otro que buscamos es que aquí, esta historial, nos lo mantienen por 7 años y lo que busca este anteproyecto es que sea por 3 años. Porque esta APC, algunos dicen, bueno, pero es que si usted es buena paga, a usted le conviene que le aparezcan por 7 años esos que usted ha sido buena paga. Pero es que no se trata de ser buena paga o no, es que tú no puedes condenar a un ciudadano por 7 años a que si tuvo una deuda de 200, de 300 dólares porque tuvo un mal año, condenarlo por 7 a que le aparezca ahí y que entonces esta persona no pueda efectivamente acceder a un crédito. Y lo más importante, que podamos discutirlo y que sean parte de esta discusión la APC, que sean parte de los diputados, pero que también tengan parte las personas, los ciudadanos que se han visto afectados muchísimas veces por la condena que nos da la APC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!